hola pablo como va que tío a ver mira la cámara sin caerse hola pablo muy valiente va con el caballito nadando como fuera gorda da la vuelta de vuelta para allá hola nada que te has quedado bloqueado corre más rápido venga más rápido uy que tío como nada ahora